Y aquí está William Palomino En un rico de la tierra sembré un pueblito Sembrado heridos sin más El castigo chuchula para mi pueblito Ayúdanos por favor El castigo por Dios para que el pueblito Ayúdanos por favor Vamos pueblo herido, lucha por ti mismo Que mañana te esperará éxito y felicidad Ayúdanos por favor Vamos pueblo herido, lucha por ti mismo Que mañana te esperará éxito y felicidad Ayúdanos por favor Chacalí Internacional Justo con su hermano Jacinto Galleta En un rico de la tierra sembré un pueblito Llevado heridos sin más El castigo por Dios para que mi pueblito Ayúdanos por favor El castigo por favor El castigo por Dios para que el pueblito Ayúdanos por favor Vamos pueblo herido, lucha por ti mismo Que mañana te esperará éxito y felicidad Chorri Síguimeo Vamos por el río, lucha por ti mismo De mañana te cojón glita Que se estén felices Mi sobrito con hola carajo Mi sobrito y mi jao Con glita Semicoto Semicotito Micotito gordo Cachay, 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 cachay Cachay, ven pa' cachay Sonero, chuchula Tomás Por el castigero Larga así Hola, uno, dos Sonido Nacional Internacional Hola, hola, hola